Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube, el Bloque Deportivo, Alfred Montes de Selvidor, para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes. Una nueva entrega del Bloque Deportivo, muchas informaciones, como de costumbre, informaciones de primera mano, actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes. Varias informaciones que tratar en el día de hoy en cuanto al ámbito de las Grandes Ligas. De antemano decir que el equipo de Texas en el día de ayer tomó delantera en la serie de campeonatos de la Liga Americana tras blanquear dos carreras por cero al equipo de los Astros de Houston. Pero para iniciar aquí, ya mencionando eso, hay una información en cuanto a los Marnins. ¿Qué pasa con los Marnins? ¿Están haciendo movimientos? Estos movimientos que sorprenden, por lo menos a mí me sorprende este movimiento, y es que los Marnins cortan vínculos con King & Gene. Y es que King & Gene dejará a los Marnins de Miami luego de tres temporadas como gerente general, así lo indicó en el día de hoy el presidente y dueño mayoritario Bruce Sherman. King & Gene, de 54 años, se convirtió en la mujer de más alto rango en el área de operaciones según equipo de Grandes Ligas y la primera mujer gerente general en las cuatro principales ligas profesionales de Estados Unidos tras una decisión sin precedentes en noviembre del 2020. Así que los Marnins ejercieron su opción del equipo para que regresara en el 2024 y coach Sherman en un comunicado, pero que NG declinó su opción mutua. Así que al parecer no se pusieron de acuerdo y ya decidió entonces partir vínculos con el equipo. Dice por aquí, la semana pasada Bruce y yo hablamos del plan para reconstruir departamentos de operaciones. En nuestra conversación se volvió a parte de que no estábamos de acuerdo en cómo debía verse. Eso lo dijo NG a The Athletic específicamente en el día de hoy. También menciona, dice, sentí que lo mejor sería irme. Quiero expresarles mi más sentida gratitud y apreciación a la familia Marnins y a sus aficionados. Este año fue un gran paso adelante para la organización. Los Marnins entraron ahí a playoff. Quizás no se esperaba que ellos entraran. Perdieron en la serie de Comodín, pero avanzaron a un lugar por encima de las expectativas que se tenía con el equipo. Y cambiando de tema, y esta información va con los Yankees de Nueva York. ¿Qué pasa con los Yankees? Y es que el presidente de los Yankees de Nueva York, Randy Levine, envió un mensaje claro a los Rays de Tampa y a los Marnins de Miami este fin de semana. La información de la cual yo le hablo está publicada en el portal ElFideo.com. Donde vamos entonces a citar las palabras antes de mencionar que dice que el presidente de los Yankees criticó a los dos equipos de la Major League Baseball de Florida por depender de equipos de mayor renombre para sus ingresos según de Asociación Press a través de L.J. Anderson de CBX Sport. Dice sus palabras. Se debe prestar mucha más atención a los equipos individuales para que tengan un mejor desempeño y no solo depender del reparto de ingresos. No puedes tener dos equipos de Florida con un promedio de 15 mil fanáticos. No vas a un estadio de NFL o de la NBA y ves eso, afirmó el presidente de los Yankees. Menciona también en sus palabras, dice, y creo que ha habido un problema de dependencia que debe mejorar. El comisario ha hecho un trabajo increíble, pero ahora, digo, supongo que no el comisario, sino el comisionado, pero ahora eso es cosa de equipos individuales. En lugar de quejarse, yo ahorita necesitamos más dinero, hay que asumir cierta responsabilidad. Enfatizó entonces Levin, el presidente de los Yankees de Nuevo York, refiriéndose a los dos equipos de la Florida, señores. Así que ahí está la información. Muy se puede decir que unas declaraciones contundentes porque va directamente a ambos equipos, sin ningún rodeo y con un mensaje claro de lo que él quiere hacer, sabe. Así que ahí está el dueño, el presidente de los Yankees de Nuevo York. Y por otra parte y otra de las informaciones que tenemos en el día de hoy, mire, Carl Anthony Towns, quien recientemente participó en el Mundial de Baloncesto con la República Dominicana, al parecer se contagió mucho de la cultura de aquí. Y en una entrevista que estuvo participando recientemente, este declaró ser seguidor de los Leones del Escogido en la Liga Dominicana. Y es que, de manera, dice Towns, confesó en las redes sociales de los Leones del Escogido que además de dar seguimiento a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, se declara fanático del equipo Escarlata. Dice sus palabras, Miro algunos de los partidos de la Liga Dominicana, veo a los Leones, me involucré mucho a la cultura, me involucré a toda la cultura dominicana desde Minnesota. Y entonces, esas son las palabras de Towns refiriéndose a eso. Dice también, Tengo mucha admiración al Béisbol y sus jugadores dentro y fuera de Major League Béisbol. Veo varios partidos de los Leones y es increíble el talento que nuestro país produce en este deporte. Y la verdad es que Towns, quien tuvo su primera participación en el 2010 con la selección, ahora en el Mundial, pues quedó muy encantado, al parecer, con la experiencia que tuvo. Ha tenido ya un sinnúmero de participaciones, de intervenciones, bien, luego del Mundial, donde se ha expresado sobre el país, de su identificación, de también, de la buena experiencia que fue para representar el equipo allá en el Mundial. Y ha estado muy identificado con el equipo, con la República Dominicana específicamente, Carl Towns. Y señores, y ya para finalizar, solo mencionar, y es que continúan la serie de campeonatos, de campeonato en el día de hoy. Y en cuanto a eso, el segundo partido, es ahora, en la tarde, el segundo partido de la serie de campeonatos de la Liga Americana, Texas Houston, ese partido, es a las 4 y 37 de la tarde. Y el otro partido, Arizona, se estará enfrentando a los Phillies, iniciando esa serie en la Liga Nacional, a las 8 y 7 de la noche. Así que ahí están dadas las informaciones, en cuanto a ambas series que continúan, una continúa, y otra inicia en el día de hoy. Así que señores, hemos llegado a la parte final, de esta entrega del bloque deportivo. Te invito a que te suscribas, compartas, de like, que si tienes alguna sugerencia u opiniones, lo dejes aquí en la caja de comentarios. Te invito, que actives la campanita de notificaciones, para que recibas todos nuestros videos al instante. Sígueme en Instagram, alframonte29, el bloque deportivo, en Twitter, como blog deportivo, y en Facebook, como el bloque deportivo TV. Bueno señores, más nada que agregar, este ha sido alframonte, y nos vemos en una próxima entrega, del bloque deportivo.